¿Cuáles son los cultos no institucionales? Ya pocos trabajan en grandes corporaciones para toda la vida, a nivel familiar, a nivel religioso sucede lo mismo, ¿no? Hay inestabilidad, hay cierta infidelidad a la religión de origen y la gente se siente más libre de pasarse de un lado a otro. Por eso se habla de un cuentapropismo religioso, que cada uno arma la religión a su gusto. No me gusta el infierno, digo que no existe el infierno, ¿no es cierto? Bueno, esos son cuatro cultos populares. Quería referirme a otra tendencia interesante de ver a fin del siglo XX y principios del siglo XXI, que son las religiones no cristianas, o mejor dicho, ajenas a la tradición judeocristiana. Porque es cierto que en nuestro país hemos tenido, además del cristianismo, una inmigración de origen judío importante y también del imperio otomano, ¿no? Que profesa el isla. Tenemos 900.000 musulmanes y una cantidad importante de argentinos que profesan el judaísmo. Pero esos tres monoteísmos de origen, digamos, podríamos decir, judío-cristiano, tienen sus propios templos, su lugar de reunión, sus centros culturales. Pero yo me quiero referir ahora a las religiones ajenas a la tradición judío-cristiana, que empezaron a crecer a fin del siglo XX y principios del siglo XXI. Me refiero a los cultos no cristianos. Hay distintas causas de estos cultos que nos pueden parecer exóticos, ¿no? Porque son ajenos a la tradición cristiana, judía y musulmana. Por un lado, el desprestigio de las iglesias institucionales hace que mucha gente que venga de tradición occidental se cambie. Se cambie a cultos que por lo general se vuelcan al budismo, a algunas corrientes del hinduismo, como estuvimos viendo esta mañana, ¿no? Otra razón son las nuevas moralidades, moralidades no tan rígidas como las religiones tradicionales, donde se aceptan nuevas construcciones familiares, nuevas estructuras familiares, ¿no? También se habla hoy día de la sexualidad, de la amigudad sexual o de la inestabilidad en cuanto a la orientación sexual. Entonces, la gente va buscando nuevas respuestas que no encuentran la religión institucional tradicional. Nuevas modas de clases medias también, lo que se llama New Age, ¿no? Y las nuevas corrientes inmigratorias es otra razón, que es muy distinta de las tres primeras características que más tienen que ver con argentinos que responden a la tradición judio-cristiana y se van cambiando de práctica religiosa, eligiendo estas corrientes exóticas, ¿no? Exógenas para lo nuestro. Gracias por ver el video.